¡Hola, hola! Bienvenidos, mi nombre es Daisy. Espero que todos las tengan buenas, buenas, buenas. Las tardes como siempre, ya saben. ¡Hola, hola! No se alcanza a ver muy, muy bien. Así es de que ahorita ya vamos en Nuevo México. Ya casi voy a parar porque tengo que pasar a llenar los tanques y agarrar mi media hora de descanso. Y como pueden ver ahí atrás, también voy a doblar mis coillas y todo honestamente esta mañana. Estaba súper, súper cansada. No he estado parando para nada. No va a estar. Solamente me aliste de acá arriba porque la verdad que está bien cómoda esta pijama. Y dije, hoy tengo ganas de manejar cómoda. Así es de que me quedé con la pijama. Y ahorita ya que antes de que me baje a ver que voy a comer y a llenar los tanques me voy a cambiar. No me quiero bajar así. Van a decir, esta la... ¿Cómo se llama esta? La de la familia peluche ya llegó. Hay que encender las luces. Y hacerle release al freno de la trailer. Aquí nos quedamos hoy. Al lado del casino. Me quedamos súper deslizadita. Al camión. Que todo esté bien. Está un poquito al lado. Y yo que no me he quitado la pijama. Sí. Todo bien arriba. Todo bien abajo. Tenía pendiente que me fueran a encerrar. Porque luego ya no habiendo estacionamiento. Ya no habiendo estacionamiento, pues sí se estacionan donde sea. Y ya no habiendo, pues sí se estaciona donde sea. слómodo, pues sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor esto más rápido que nada más era de poner ahí. Bueno, esto tampoco trae mucho chiste, ¿verdad? Pero la verdad que, oh my God, no. Uno con las prisas, el tiempo contado y esta muchacha. Necesita una media hora más de descanso para que se pueda despertar. Voy a probar esta salsa, no la he probado.